Bueno, estamos en el taxi, que ayer estuvimos en Adelar y Nali y cuando fuimos a patinar nada más entrar, la ve un poco mi reacción y de la emoción o yo que se que, dejé la cámara a un lado y me fui a patinar. Ahora son las 2 o así de la tarde, vamos ya para allí, comeremos y todo por allá y estaremos hasta las 9 que cierran. Y a ver qué pasa. Hoy vamos a intentar lavar ya bastante. Bueno, ya hemos llegado. Vamos para adentro y os voy a hacer un mini tour por todo lo que hay para que podáis verlo también y ya pues empezaremos a patinar. Ya. No. 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 Hoy es martes, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Ah, que vayamos por ese lado. Como esté cerrado... Pues nada, nos acabamos de encontrar con un chaval que había por aquí, que es de los que construyen las rampas y nos ha dicho que hoy abren a las 4 las puertas al público. Son las 3. No sé por qué, teníamos en mente que hoy lo iban a abrir a las 12. Y eso eran los jueves, viernes, sábado y domingo. Y claro, no, hoy es martes. Hoy es martes, nos hemos confundido de día otra vez. Que eso somos nosotros, que no nos enteramos de nada. Ya, tengo todo el horario y todas las cosas apuntadas en una hoja y no lo leemos. Es que somos estúpidos. No, ahora ni fuera, bueno. No pasa nada, pero... Ya. No sé. A esperar. 2.000 Jahre später. 2.000 Jahre später. Aquí está todo el skatepark gigante. Y justo al otro lado, la zona de Resis. Primer skatepark ya lo habéis visto. Es la nave más grande que hay respecto a la altura de rampas y el más tocho. Vamos a ver ahora el scooter park, que se llama así. Que es también parecido a este, pero un poco más pequeño. Es que hay pasadizos por todo, como para cambiar de nave en nave. Esto es la entrada, que ya lo hemos visto antes. Y hay otra tienda. Aquí hay una tienda. Que hay de todo. Tablas, scoot, BMX. Roller también habrá seguramente. Sí, de todo. Ahí hay mini BMX también. Y los huevos componen. Este es el scooter park. Es súper divertido y... Buah. Para hacer trucos también está guay. Bueno. Como tenemos todo el park para nosotros, el que está aquí. Vamos a hacer algún truco. ¿Qué propones? Pues vamos a darle... Un whip, rewind, health, kikles al... Whip, rewind, health, kikles. Empiezas fuerte. Yo he tenido que ir a alquilar un casco, porque se me ha olvidado el mío en la casa. Esto es una puta pasada, ¿eh? ¿A dónde vas? No sé, casi me salto la bajada entera. No sé por qué, ¿vale? Vamos a ver como que no ha pasado nada. Es la primera vez que hago eso. ¿Un doble kikles? Venga, va. Voy a calentar en plan rápido la rodilla izquierda más que todo. Bueno, las dos rodillas. Y... Y le doy algo yo también. Vale, pues de eso que estás calentando... Y mientras tú calientas, se pone el azar a intentar... ¿Qué era? Breed Backer Cup. Y lo tina a un pie. A caerlo. Cuando quieras. ¿Qué? Te he avisado. Te he avisado. ¿Qué? Dios. Estás mal. Estás enfermo, pero tienes un problema, ¿eh? A la primera... ¡Suscríbete! ¡Presti! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! Bueno... Un 720. No. No sé si os lo he dicho. He tenido que pillarme un casco, lo he alquilado porque se me ha olvidado del mío en la casa. He tenido que cambiarlo porque el otro lo estaba un poco mal. Pero bueno... Este me está un poco grande también, que se me va para atrás. Iba a tirarnos un Backflip ahora. No, voy a hacer un Superman. Es mi tradición, en un vídeo de scooter, tengo que hacer siempre un Superman. Es mi tradición, es mi tradición, es mi tradición, es mi tradición. Es mi tradición. Es mi tradición, es mi tradición. Es mi tradición, es mi tradición. Es mi tradición, es mi tradición. Es mi tradición. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!